Es el turno de Israel con Mario, vamos. Ahora sí, Copa Combate. ¡Irael y Mario! Y él. ¡Vamos, Mario! ¡Irael y Mario! Vamos, chicos. Bueno, por la Copa Combate, chicos, prepárense. Tienen que sumar puntaje a la cuenta de... ¡3, 2, 1! ¡Combate! Vamos, chicos. Se van con todo. Va Mario, va Israel. Por la Copa Combate, acumular puntaje. Quien es la Europa, parece que con ese impulso. ¡Llega! ¡No! Se queda, se queda, se cae el lápiz y la capanazo. ¡Llega! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos, Ivana! Se cayó Israel. Creo que Israel se golpea en algún momento con... con el brazo así. A ver si podemos ver las imágenes. Igual es totalmente... obviamente... sin intención. No, no, no se ve, no se ve. No, no hay algo. No hay nada. No, no hay nada. Bueno. Bueno, chicos. Es el turno ahora de Diana contra Alejandra Baigorria. Uy, tremendo enfrentamiento, chicos. Diana, dale. No se pierdan esto. Mírenlo, obsérvenlo y aprendan. Muchísima suerte para ambas chicas. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Cómbate! Va con toda la chata Diana. Va con toda Alejandra Begardo. ¡Vamos! Ya, vamos, chicos. Ya venimos con más competencias, chicos. Los que tengan que participar de Reto Circular, vayan a prepararse. ¡Vamos! Acá cuántos enfrentamientos son solamente son ellas dos, creo, ¿no? Así es, señor. Vamos, chicas. Tiene manga Reto Circular. ¡Vamos! Un paso a Reto Circular. Vayan preparándose, competidores. Porque siguen compitiendo por este. Este es el soño. Espectacular. Se va la chata Diana, se hace una buena ventaja. A punto de llegar Diana, pero tiene problemas con la penúltima Diana. Qué casualidad que justo Diana... Diana tiene problemas con la Diana y... ¡Ay, ay, ay! ¡Campana! Puntaje para Alejandra Baigorria. Parecía que Diana llegaba primero a tocar la campana, pero se queda por poco puntaje para Alejandra Baigorria y sigue la competencia.